Hablemos de otro tema porque esta semana se conoció a través de un informe que realizó el programa Se Nos Va en Radio Carve la denuncia de los vecinos que viven en el Prado y son vecinos de un hogar del INAO. Se trata de El Sueño del Pibe, así se llama este hogar, que alberga 15 jóvenes que son menores no infractores. El mismo se encuentra en condiciones precarias, los chicos duermen en el sótano, los funcionarios manifiestan que además no dan abasto para poder cumplir sus funciones. Y allí estamos viendo justamente las imágenes. Vamos a hablar de esta situación y de otras que están denunciando los funcionarios del INAO con el dirigente del INAO, José Lorenzo López. José López, buenos días, gracias por acompañarnos una vez más. Qué tal, un gusto nuevamente estar por acá. Bienvenido. Bien, veíamos imágenes, escuchábamos también el informe en Carve, pero contarles a la gente cuál es la situación de estos chicos que además decíamos son no infractores, o sea, están en situación de vulnerabilidad, por alguna razón están alejados de sus familiares y se supone que allí se debería promover y restituir los derechos de esos niños. Bueno, ustedes saben, en alguna otra oportunidad hemos estado por acá hablando justamente de esa situación, de la situación del sistema en general de 24 horas, de los centros de 24 horas, que son lo que antes se llamaban internados en el INAO, que viene en un franco deterioro de hace bastante tiempo. Nosotros hace más de un año venimos denunciando diferentes situaciones a la administración, hoy tenemos 12 centros en los cuales ya estamos tomando medidas como sindicato, producto del hacinamiento que se había generado en varios de esos centros. Y bueno, y esta situación que en definitiva explota por una denuncia de los vecinos, era una situación conocida por las autoridades en las cuales nosotros habíamos tenido instancias de negociación con una comisión específica que el directorio definió para abordar estos temas y que lamentablemente no se habían encontrado soluciones. ¿Conocida desde hace cuánto? ¿Eh? ¿Conocida desde hace cuánto? Bueno, esta situación se viene arrastrando desde hace más de un año. ¿Por qué duermen en el sótano? ¿No hay capacidad? Porque ya habían tenido problema con este mismo hogar, estaban en otra calle. Estaban en la calle Agraciada, en un centro que también estaba con problemas edilicios de bastante entidad. Sí, el Instituto Nacional de Derechos Humanos emitió un informe en 2017 y se tuvieron que mudar. ¿Y por qué ahora no cumplen las condiciones necesarias? Sí, porque el problema, ha habido un problema desde hace un tiempo a esta parte, que tiene que ver con diferentes cuestiones, una de ellas es el nuevo código del proceso penal. Muchos de los chiquilines adolescentes que hoy están en el INAO, antes del nuevo código del proceso penal, normalmente terminaban en el INISA y no con algunas situaciones de privación de libertad. Hoy eso no sucede por diferentes razones, que el Poder Judicial ha entendido que ha habido un cambio en ese sentido, cosa que en algún sentido para nosotros es bueno, pero el problema... El Poder Judicial, de alguna manera, digamos, o el sistema de justicia, porque esto incluye la reforma del código, hay un tema legislativo, ha generado que se sea un poco menos rígido con el castigo de los adolescentes, por lo cual hay adolescentes con conductas que antes lo llevaban a estar internados, a estar en conflicto con la ley, por estar privados de libertad, por estar en conflicto con la ley, que ahora no está pasando eso. Exactamente. ¿Y qué tipo de conductas son esas? Bueno, son cuestiones menores, digamos, no son delitos graves ni mucho menos, pero son cuestiones que el Poder Judicial o la Fiscalía en este caso entiende que no es necesario una privación de libertad o una medida alternativa y lo que hace es dejárselo a la familia. Ahí hay un elemento que es fundamental también en todo este deterioro que ha tenido la institución, que es que el INAO, a partir de una reestructura que se empezó en la administración anterior y que la concretó esta administración, ha tenido una expansión territorial muy importante, donde hoy el INAO tiene equipos trabajando en prácticamente todos los barrios y bien adentrado en los barrios más complicados. Entonces eso ha generado que se detecten mucho más situaciones que las que antes se detectaban. Y el problema que ha tenido es que toda esa situación que se ha generado a raíz de este desembarco en los territorios no ha sido acompasada en dispositivos que de alguna manera puedan contener toda la demanda que viene desde allí. O sea, en territorio o justamente en lo que hace a los hospedajes, a las camas, a los lugares. Efectivamente, o sea, los centros de 24 horas tuvieron una eclosión, sobre todo en infancia, pero también en adolescencia, en adolescencia con algunas otras complicaciones, como son el tema de consumo problemático, el tema de enfermedades de salud mental, situaciones que muchas veces se desbordan. Y aparte de eso, la falta de personal, edificios que están realmente en situaciones muy complicadas, bueno, generan un combo que ha explotado durante este último año y que hoy por hoy en realidad se ha podido mejorar un poco, producto de que hay 12 centros, los cuales nosotros tenemos medidas de cupo. O sea, cuando se llega a determinada cantidad de chiquilines, dependiendo del servicio donde esté, el sindicato no deja entrar más chiquilines. ¿Y en este centro en particular cómo era? Bueno, en este centro todavía no habíamos tomado la medida de cupo, entre otras cosas por las debilidades también que tiene el propio centro y el equipo de trabajo que está allí, pero sí habíamos planteado esta situación particularmente en esa comisión que el directorio dispuso. ¿No lo habían denunciado públicamente como hicieron los vecinos? Sí, 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 lo habíamos denunciado. ¿Por qué crees que ahora toma esta...? Bueno, ahora toma esto porque los vecinos, cansados de la situación, hace una semana atrás hubo un incendio en ese hogar, ¿no? No, y además mostraron fotos también de un chico que estaba siendo atendido por otro de los chicos de la vida. Eso, chiquilines, ahí hay un elemento que es difícil que la población lo pueda comprender, pero estos adolescentes en realidad no están privados de libertad. Por lo tanto, lo único que podemos utilizar los trabajadores para lograr que no se vayan del centro es tratar de seducirlo y tratar de convencerlo. Si no lo logramos convencer, no le podemos cerrar la puerta ni retenerlo a la fuerza. Por lo tanto, imagínense que chiquilines de esa edad, a veces con patologías de salud mental o a veces con problemas reales de consumo, que seguimos la historia que estabas haciendo hoy, que la justicia los mandó para casa y de la casa los echaron muchas veces. Muchas veces sí, termina siendo así. Entonces se van, consiguen la posibilidad de llegar a tener sustancias para consumo y después vienen detonados. Y ahí es un grave problema para los trabajadores porque esas salidas que se llaman salidas no autorizadas, que después vienen con consumo de sustancias, a veces son chiquilines que están medicados y que el funcionario no sabe si darle la medicación, no darle la medicación, si eso puede tener un efecto colateral o no. Y realmente son todos elementos que, bueno, los trabajadores... A todos estos que hablábamos hace un rato de las cárceles, ¿no? No podemos con estos chiquilines que vamos a poder... Sí, sí. Con 12.000 presos. ¿De cuánta gente estamos hablando? ¿Cuántos muchachos hay en cada uno de sus... Bueno, este problema no es solo de Montevideo. En Colonia, por ejemplo, estamos teniendo una situación que la arrastramos hace prácticamente dos años en el centro de Colonia. Colonia tiene un solo centro oficial internado donde se atienden de 0 a 17 años. Ustedes imagínense lo que es eso. Por suerte, a partir de todo este conflicto que se ha generado desde el sindicato, hemos logrado ahora acotar la franja etaria. Hoy hay más adolescentes que niños chicos, pero en algún momento llegó a haber chiquitos de 0 a 4 años conjuntamente con chiquilines de 17 años en el mismo centro. Son dificultades que realmente son muy difíciles de atender y estamos hablando en los centros oficiales del INAO de 24 horas alrededor de 3.000 chiquilines en todo el país. Es una cifra alta. Ha crecido sustancialmente en este último período, sobre todo en los sectores de infancia, donde, por ejemplo, en algunos centros se triplicó en menos de 6 meses la cantidad de niños atender. ¿De niños? ¿Y eso por qué? Y bueno, tiene que ver también por esto de la llegada a los territorios de los equipos del INAO y porque, bueno, también hay una situación económica que ha venido en deterioro a nivel del país, hay más desempleo, hay situaciones que evidentemente generan, digamos, que las familias no puedan sostener a los niños, a veces por más esfuerzo que hagan, y otras veces porque, bueno, también las familias tienen problemas. Pero José, ¿por qué? Pero no, pero dijo que se triplicaron en algunos casos. Sí, sí, en algunos casos, en algunos departamentos en particular, se triplicó en 6 meses la cantidad de niños que se estaban atendiendo. Pero dijo, habla de la situación económica, digo, también, ¿no? Bueno, claramente eso debe haber incidido, pero hay otra situación y aparte, ustedes imagínense, que aparte de este desembarco de la amplitud del INAO hacia los territorios, acá también operan otras instituciones, Nelmi, Deshace, la policía, las escuelas, o sea, que hay una cantidad de instituciones que generan una demanda que el sistema no está preparado para hacer. Es positivo que lleguemos a situaciones que antes nos llevábamos. Claro, pero si no tenemos las condiciones, o sea, usted decía una cosa que es fundamental, tenemos que restituir los derechos, y en realidad muchas veces, que es lo que hemos denunciado, los terminamos vulnerando en la propia institución. Sí, pero hay un tema que tiene que ver con la economía, puede ser la falta de empleo, pero hay otro tema también, que así como decís, el INAO llega mucho más y se enteran de esas historias, también hay muchas más denuncias. Mucho más, sí, sí, sin duda. Y sobre todo denuncias de violencia en sus casas. Hay muchas más denuncias, se han detectado más. Bueno, hay un dato del CIPIAF, que es la oficina, digamos, el departamento donde se estudian los temas de violencia, de que, por ejemplo, los sistemas vinculados, digamos, a la violencia y el maltrato, el 90% de los casos, están dentro de la propia familia, ¿no? Entonces, es un elemento a tener en cuenta. No, por eso, es otra cota más que habla de nuestra sociedad, ¿no? Cuando todos los días lees los titulares de los niños maltratados, violados por sus propios familiares, que terminan en esos hogares. Exactamente. Y muchos otros episodios de violencia con víctimas, ajustes de cuentas, etcétera. También que esos niños... Ahora, el femicidio, esos niños que dan... Tanto esos niños que tienen problemas de abuso en sus propias familias, como los que vienen por problemas con las drogas, que por lo que decía es otro tema que influye mucho, requieren un abordaje muy profesional, muy específico y de gente preparada. ¿La tiene el INAHU en suficiente cantidad? Bueno, en suficiente cantidad no. Tiene mucha gente preparada. De hecho, el trabajo que hacen los educadores en los centros es realmente destacable, pero están desbordados. Sí, claro. Están desbordados. Vos viste a pensar que para una familia constituida, donde se da un caso de una adolescente con problemas de consumo, es dificilísima la situación. ¿Qué haces en un hogar donde tenés que acompasar distintas situaciones? Te imagínense, ahora, la semana pasada, acabamos de definir una medida en otro de los centros de infancia, donde están los niños más chiquitos, ¿no? De, creo que es de 5 a 13 años. Sí. Ahí es una casa, que la casa está bien, digamos, se mudaron hace poco, una casa que... Pero que es una casa de tres plantas. Hay 23 chiquilines en ese lugar, atendidos por dos funcionarios. No ha pasado algo grave de casualidad, porque son chiquilines que andan corriendo todo el día, que están en plena actividad. O sea, y tener uno o dos funcionarios en el turno para ir corriendo en los tres pisos que hay ahí, en situaciones que realmente son muy complicadas y que los trabajadores hacen lo que pueden, pero que, bueno, también se cansan de hacer todo lo que pueden y no tener una respuesta institucional adecuada para estos niños. Un capítulo más, porque mucha gente que está mirando, y es otra de las cosas que se plantea siempre, es bueno, pero ahora estás hablando de niños muy chiquititos, además. Y decir, bueno, ¿por qué no se facilita entonces el tema de la adopción? Que es algo que el próximo gobierno ya habló para que sea más fácil. Pero no siempre los padres que los dejan en esos hogares, en realidad quieren dejarlos en adopción. Bueno, es un tema que estamos abordando porque está en la ley de urgente consideración. Por eso. Como otros tantos temas, ¿no? Pero nosotros estamos preocupados por ese tema porque nos parece que se está pensando más en cómo solucionarle los problemas a las familias que no tienen hijos que a los chiquilines que deberían ser la prioridad que no tienen familia, ¿no? Y en ese marco nosotros estamos elaborando un documento que vamos a presentarle a las autoridades. El problema es que estamos también nosotros un poco desbordados porque la ley de urgente consideración tiene muchas cosas. Terminamos ahora de hacer un documento que lo estamos discutiendo con todos los partidos políticos. De hecho, ya nos reunimos con el Partido Colorado, hoy nos reunimos con el Partido Nacional, mañana con el Partido Independiente, el miércoles de la semana que viene con el Frente Amplio y el lunes con el PERI, donde estamos planteando también nuestra visión respecto al tema del aumento de las penas a los adolescentes y a los adultos. Con respecto al tema de adopciones, estamos trabajando en ese tema y vamos a elaborar un documento con una visión un poco crítica de lo que plantea la ley porque nosotros entendemos que los plazos se pueden acortar teniendo más recursos que lo que tiene hoy la institución. Eso te quería preguntar porque me pareció interesante el concepto que manejabas de solucionarle la situación al niño y no a la familia, pero uno tiende a pensar que una cosa y la otra van unidas. Que la solución para la familia que quiere un hijo es también la solución para el niño que no tiene una familia. Que quiere una familia. Claro. Por supuesto que van de la mano, pero a veces las normas piensan más en cómo resolver los problemas de la familia que darle garantía a los niños. ¿Y cuál es el punto medio? Bueno, el punto medio tiene que ver con que los procesos se hagan con las garantías para que después no termine pasando lo que ha pasado muchas veces, que el niño termina siendo devuelto a la institución. Entonces, en ese marco deberían crearse dispositivos que doten de más garantías para que eso no suceda. ¿Eso pasa mucho? Pasa. No sé si mucho, pero pasa. Y una cosa que me parece que... Digo, porque es una de las que tenés en cuenta, si pasa a menudo o no, cómo te está calibrado el sistema. Bueno, ha pasado en varias situaciones. Ha pasado en varias situaciones. Esa es, digamos, la gran preocupación que tienen los trabajadores que trabajan en el área de adopciones. Y ahí hay otro tema que es importante desmitificar porque en algún momento se publicó por ahí como que había 4.000 niños en casos para adopción y en realidad no llegan a 400 los que están en situación de adopción, de los cuales no todos son los que tienen más demanda porque ahí hay chiquitines de edades un poco más avanzadas, hay con diferentes problemas, digamos, de salud. Y lo que más se busca son los niños más chiquitos que no llegan a 150, los que están en condiciones de poder ser adoptados y que para eso tiene que haber un proceso que esté dotado justamente de garantías para que no suceda... Y ese proceso se puede acortar, entonces. Bueno, si hubiera más recursos dentro de la institución... ¿Hoy cuánto dura ese proceso? ¿Eh? ¿Hoy cuánto dura ese proceso? Y depende de cada situación, depende de cada situación porque ahí hay evaluaciones que se le hacen permanentemente a, digamos, la familia y eso genera, digamos, diferentes plazos, pero en algunos casos es un poco largo, ¿no? Es de años. Es de años, claro, es largo. Se puede mejorar. ¿Tres años a la vida del niño? Sí, de hecho, los trabajadores del Departamento de Adopciones que son con quienes nos reunimos para hacer este documento y tuvimos también algunos técnicos ayudándonos en eso, lo que plantean es que si tuvieran más recursos para poder entrevistar más familias y para hacer los procesos un poco, digamos, más rápido, se podrían acotar los plazos significativamente. José Lo, y además de esto, también en este texto que ustedes están analizando del anteproyecto de la ley de urgente consideración, deseas estar lo de las penas. Primero, la cantidad de años y segundo está el tema de los antecedentes. Sí, y hay otro tema que también es muy complicado, aparte de, digamos, duplicar el rango de las penas, que es prácticamente la eliminación en función de los delitos o de las infracciones a la ley penal que se establecen allí, que es el tema de prácticamente la eliminación de la semilibertad. Entonces, para aquellos adolescentes que cometieron alguna infracción grave y que son los que tienen más permanencia dentro del sistema, se termina con un instituto que lo que le da posibilidad a un adolescente justamente de poder tener una rehabilitación más adecuada y integrándose en centros de estudio, en trabajo, en primeras experiencias laborales. José, como lo planteamos ahora, y desde esa mirada donde aumentar la cantidad de gente dentro de los centros sería un problema, te das cuenta que si no vamos al fondo del asunto, o sea, si no vamos a las causas del problema, hacemos agua por todos lados, porque si endurecemos las penas vamos a tener problemas en los hogares del internado, cuando de alguna manera ablandamos las penas con el código, estás teniendo problemas en los hogares donde no están incumpliendo la ley, o sea que tenés que solucionar el problema del fondo. Ahí hay un elemento que a nosotros nos sorprendió un poco, porque todo esto que se plantea en relación a los adolescentes infractores se da en un marco que la verdad no se entiende mucho, porque la cantidad de jóvenes con privación de libertad ha descendido brutalmente. En el INISA, o lo que antes era el CIRPA, o antes el CEMEGI, todos los nombres que ha tenido, llegó a haber en algún momento más de 850 adolescentes privados de libertad, y hoy no llegan a 300. Entonces, ¿por qué este tema plantearlo con la dureza que está planteado? La verdad que no se entiende. Y bueno, nosotros estamos planteando, digamos, algunas alternativas para esos artículos, pero si saliera como está, en realidad cambia totalmente el sentido del Instituto Social de Inclusión Adolescente, porque vamos a tener jóvenes de hasta 26, 27 años privados de libertad en los centros que supuestamente son para menores de edad. Es realmente un tema complicado. José Looy, el diario El Observador, ustedes han tenido bastantes diferencias con la dirección del INAU, y el diario El Observador se quedó en una posibilidad, es que vaya Sandra Echeverry a ocupar el cargo de dirección, de directora. ¿Tenés vínculo con Sandra Echeverry? Bueno, nosotros tuvimos, cuando ella fue diputada, sobre todo tuvo ella muy vinculada a los temas de adolescentes infractores en ese momento, que todavía era parte de la misma institución, estaba dentro del INAU, y ahí la conocimos y tuvimos alguna entrevista con ella, pero no tenemos una relación, no sabía que estaba ese nombre. La posibilidad la maneja hoy, el diario El Observador. Bueno, es importante que en algún momento se defina, porque el gobierno cambia en una semana y ni el INAU ni el INISA tienen a nadie para hacer la transición. ¿Y se han acercado ustedes a alguien, Mides, Bartol? Hablamos, sí, hemos hablado con la vicepresidenta electa, con Beatriz Argimon, que ella fue directora del INAU, por lo tanto tenemos conocimiento con ella. Y Sandra Echeverry es una persona de su confianza también, ¿no? Bueno, sí. Hablamos también con Bartol, pero viste que hay como un cierto hermetismo en los nombres, y realmente nos preocupa porque tiene que haber una transición y estas cuestiones evidentemente son importantes, y hasta ahora no teníamos ningún nombre confirmado. Bien. José López, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes, como siempre. Hacemos una tanda en desayunos informales, al regreso vamos a estar hablando sobre el futuro en el Ministerio de Salud Pública. Estaremos con el futuro subsecretario, José Luis Satjian. Hay varios temas para hablar, qué es lo que va a cambiar y qué es lo que no, porque en el anteproyecto de Ley de Urgente de Consideración hay poco sobre la salud. Sí, y en este tema del que estamos hablando, por ejemplo, sin duda que la salud tiene un rol fundamental a jugar, ¿no? También. En los adolescentes que tienen problemas de consumo, sobre todo. De consumo, y la salud mental también. Venimos después de la tanda, entonces, con este tema.